Noche Noche ilusiones que acarician mis recuerdos No sé si va a salir el sol o si nublado seguirá Porque a mi alma no le alumbra ni una estrella Hay una forma de volver a ver la luz dentro de mí Únicamente es que regreses otra vez Cierro mis ojos para mirarte Pero al abrirlos bien me doy cuenta que me dejaste Cierro mis ojos para besarte Pero al abrirlos son puros besos Besos al aire Noches enteras sin dormir ahora es como vivo yo Horas y horas me la paso de desvelo Pensando si un día volverás si acaso vas a regresar Son ilusiones que acarician mis recuerdos No sé si va a salir el sol o si nublado seguirá Porque a mi alma no le alumbra ni una estrella Hay una forma de volver a ver la luz dentro de mí Únicamente es que regreses otra vez Cierro mis ojos para mirarte Pero al abrirlos bien me doy cuenta que me dejaste Cierro mis ojos para mirarte Pero al abrirlos son puros besos Besos al aire Cierro mis ojos para mirarte овые Más queames Pero al abrirlos bien me doy cuenta Marcas 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 Com